Vamos todos a silenciarnos, por favor estamos en un círculo, estamos en un grupo de intercesión donde estamos intercediendo por lo demás. Cuando terminen de hablar, tomen silencio, pueden decir amén, porque aquí estamos escuchando la voz de Dios, pidiéndole a Dios que venga a suplir todas las necesidades que tiene su pueblo y cada uno de nosotros. Padre de la gloria, Padre de amor, Padre de bondad, tú conoces este lugar, tú sabes cómo se te aclama, Señor. Señor, todos los días, cada instante, aquí se aclama, aquí se aclama al Señor por las necesidades del mundo entero, por todas las necesidades que tiene nuestro pueblo. Aquí me voy a humillar ante ti, Señor, a suplicarte, a pedirte, principalmente por los hogares, por todos los hogares del mundo entero. Mira, Señor, cómo se ha perdido el amor. Señor, tú conoces la necesidad de que hay en los hogares, Señor, en nuestros hijos, las madres, los padres. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote que venga a cambiar el agua en vino como la cambiaste en la boda de Caná de Galilea. Aquí, Señor, en el silencio de nuestro corazón, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, por todas las enfermedades, Señor. Tú conoces, Señor, cómo están las enfermedades, Señor, cómo están, Señor. Pero más bien asanaron la enfermedad del alma, Señor, de nuestro corazón, nuestra tristeza, Señor, nuestra depresión. Mira cuánta soledad, Señor, cuánta soledad, Padre Santo, hay en el mundo. Mira, Señor, lo que pasó en Ecuador, Padre amado, también tenemos unos hermanos que están pasando por momentos difíciles y te suplicamos, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, pero te gusta que te lo vayamos diciendo, Señor, paso a paso. Aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros pidiendo, Señor. Por todas las personas que en este momento, Señor, están partiendo, Señor. Por todas las personas, Señor, que están encarceladas, Señor, en lo vicio, en la droga, en el proceso desenfrenado, Señor. Aquí estamos, Señor, suplicándote por lo gobernante, Señor, por lo político, Padre amado. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Te vamos a pedir también, Señor, por el presidente, por el papa, por todos los sacerdotes del mundo entero, Señor, por los seminaristas, Señor, que necesitan, Señor, refuerzo cada día, cada instante, Señor. Te vamos a pedir por nuestra parroquia, por cada una de las parroquias, Señor. Por cada grupo representado en la parroquia, Padre amado. Toma dominio y control, Señor. Cada día te vamos a seguir pidiendo, Señor. Para que haya más grupos, Señor, para que haya más personas intercesoras, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque a través de aumentar nuestra fe, Señor, podemos seguir orando, y pidiendo, y aclamando, y reconociendo, Señor, donde estamos fallando. Te pedimos misericordia, Señor, misericordia, Padre amado. Misericordia, Señor, por todo lo que están predicando, Señor. Misericordia, Señor, por todo lo que te buscan, Señor. Misericordia, Señor, por la persona que está hambriento, Señor, de necesidad de conocerte, Señor, y no pueden entrar, Señor. Misericordia, Señor, por esa familia que perdieron sus dos hijos, Señor, uno preso y otro muerto. Misericordia, por esa madre, Señor, que cuánto ha sufrido, papá. Y cuántas madres más están sufriendo en el silencio, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos por todas las personas que están, Señor, en los órdenes, Señor, en esos asilos, Señor, que tienen deseo de ver personas. Te pedimos, Señor, por todos los que están en los hospitales, Señor. Te pedimos por Rosa, Señor, sala, Señor. Tú conoces las necesidades del cáncer, Señor. Cómo estás llevándose, Señor, que todo el mundo ahora dice, tengo cáncer, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, de esa enfermedad, Señor, que solamente tú la puedes curar. Misericordia, papá, misericordia, Señor, por la humanidad, Señor. Misericordia, Señor, por la falta de amor, Señor, que ha. Misericordia, Señor, por la gente que está destruida, Señor. Misericordia, Señor, misericordia, papá. Misericordia por cada uno de nosotros. Misericordia por nuestros hijos, Señor. Misericordia por los hogares, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de que hay en cada uno de nuestra familia. Y aquí te presentamos el macuto, Señor. El macuto milagroso, Señor, que hay testimonio día tras día, Señor. Porque tú haces la obra, Señor. Porque solamente tenemos que pedirte, Señor, para tú actuar, Señor. Y aquí estamos, Señor, aclamando tu misericordia, Señor. Misericordia por el mundo.